Dice, el ritmo de crecimiento de una levadura es proporcional a la masa presente. Modelar esta situación mediante una ecuación diferencial sabiendo que a las 12 la masa era de 100 gramos y a la 1 era de 200 gramos. Calcular cuánta masa habrá a las 2. Pues sí. Pero habrá que plantear la ecuación, ¿no? Sí, vale. Vamos a ver, I' igual a 2I, ¿no? ¿O no? No sé. Yo creo que no lo veo más. Es que no sabía si era así, pero si es 400. Sí. Si es diferencial, sí, porque claro, son incrementos... Bueno, y si es... No son incrementos constantes. Yo la pondría en diferencia, yo. Ya, pero tú que estás enamorado. De la diferencia. Claro. La verdad es que son bonitas. La verdad es que son bonitas. No 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 son bonitas. Gracias.